Vamos a estar Francisco, porque en Luque un hombre fue detenido después de haber sido protagonista de un hecho de agresión a su propia pareja. Todo esto quedó grabado porque una persona que había visto lo sucedido grabó y a partir de ahí la denuncia, por supuesto, también tuvo su eco. Francisco está con más información respecto a este tema. Francisco, adelante. Así es, compañeros, muy buenos días a ustedes, a toda la teleaudiencia. Seguimos aquí en la sede de la Comisaría Tercera de Luque, donde agentes de esta dependencia policial evitaron que ocurra una tragedia. ¿Por qué decimos esto? Porque gracias a la rápida actuación pudieron detener al hombre al momento en que estaba todavía agrediendo a su pareja, a su concubina. El principio de la pelea de la discusión fue captado por una cámara de un celular que tenía la hija menor de ambas personas. Se puede ver primero una discusión, luego ya la agresión por parte del hombre contra la mujer, pero ya estamos en compañía del oficial segundo, Rodolfo Agüero, para tener detalles de esto. Bueno, oficial, importante la denuncia realizada por la hija también en la llegada de la policía al lugar. Sí, así mismo se procedió a la prevención del sujeto rápidamente a través del sistema 911, la cual solicitaron el pedido de auxilio por parte de una hija menor, quien agarró un aparato celular y empezó a filmar de lo sucedido. El personal policial de esta comisaría al llegar al lugar visualizando también que el sujeto la agarraba del cuello a la víctima estando en el suelo, tratando de estrangularla y así logrando su aprehensión y tratar de, o sea que lograron evitar que sucediera otros hechos mayores. En cuanto a lo que es la situación de ambas personas, al parecer ya hubo casos anteriores pero nunca se denunció al respecto. Al parecer ya hubo denuncias verbales pero no escritas en la comisaría de varios hechos ya sucedidos y esta vuelta ya fue gravemente por lo que acudió el personal policial y se logró la prevención en forma de flagrancia. ¿Esta persona no tiene antecedentes anteriores? No tiene ningún antecedente de esta persona, ahora ya se encuentra a cargo del juzgado. ¿Ya fue imputado por la fiscalía? Ya fue imputado por la fiscalía, sí. Gracias oficial, es lo que dice el oficial con respecto a esto. La denuncia fue rápida, la reacción también y gracias a esto se logró la detención de esta persona que repetimos de manera cobarde estaba atacando a su pareja. La mujer fue filmada o ambas personas fueron filmadas por la hija menor quien hizo la llamada también al sistema 911 y gracias a esto llegó la policía al lugar. Ahora este sospechoso ya se encuentra a cargo del juzgado de la ciudad de Luque. Volvemos con ustedes compañeros.